¿Qué es el grupo de cirugía bariátrica? Estamos en la ciudad de Río Negro, en el Hospital de Centros Especializados de San Vicente Fundación. El grupo al cual yo pretenezco es cirugía bariátrica. Es el grupo que maneja la obesidad severa. Somos un grupo especializado de múltiples disciplinas, que incluye cirujanos especializados en la paroscopia avanzada, endocrinólogos, nutricionistas, psiquiatras y medicina deportiva. Esto es necesario porque el tratamiento de la obesidad severa tiene un éxito variable que depende sobre todo de un enfoque multidisciplinario de los pacientes. Tenemos acá un servicio que tiene unos quirófanos y unos sistemas de video de alta tecnología que están a la altura de los mejores del mundo. La cirugía bariátrica se realiza en pacientes con obesidad muy severa. Esta obesidad es la que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes. La cirugía les da una alternativa, una opción terapéutica definitiva para tratar la obesidad y prevenir las complicaciones y la mala calidad de vida que los pacientes tienen a causa de la obesidad. La cirugía bariátrica es una especialidad en crecimiento rápido en el mundo que puede hacerse únicamente en centros con este nivel de especialización. Los cirujanos del grupo son el doctor Juan Pablo Toro, el doctor Carlos Morales y yo que soy Sergio Díaz. El grupo hace dos tipos de cirugías, lo que llamamos bypass gástrico, que es un puente gástrico, y la cirugía de tubulización gástrica. Ambas son cirugías de un tiempo quirúrgico de aproximadamente una hora, hora y media. El paciente debe quedar hospitalizado al menos un día. Después de la cirugía, el paciente tiene que seguir en vigilancia por consulta durante 18 meses de manera recurrente. El paciente debe quedar hospitalizado al menos un día.